Vamos a ver cómo jugamos a Fuxiflux. Este pequeño juego de Friedemann Friesen contiene lo siguiente. Unas reglas en castellano, pequeñitas, las mismas en francés, y dos barajas de 45 cartas, por un total de 90. Vamos a ver cómo son estas cartas. Fuxiflux puede ser jugado de 3 a 8 jugadores y tiene una duración aproximada de unos 15 minutos. Al principio será un poco lioso, la mecánica de este juego es más liosa de explicar que de jugar, pero intentaremos que aprendáis a jugarlo. Las cartas de Fuxiflux van numeradas del 2 al 20, pero no hay el mismo número de cartas de cada una de ellas. Por ejemplo, de los 12, que son las más bajas, hay 16, pero en cambio del 20, que es la más alta, solo hay una. Tened en cuenta que del 16 al 20 solo hay una décadas, así que las podéis ir contando. El objetivo de Fuxiflux será deshacernos de nuestras cartas de mano. ¿Cómo conseguiremos eso? Intentando que nuestra carta al final de la ronda, cuando nos vuelva a tocar a nosotros, sea la más alta o el conjunto de cartas iguales sea la mayor. Ahora os explicaré. Imaginemos que yo lanzo este 8. El siguiente jugador, de mi izquierda, vuestra derecha, tiene tres opciones. O lanzar una carta inferior, o una carta igual, o una carta superior. Si lanzase una carta inferior, imaginemos que lanza el 3, no pasaría nada, seguiría el turno. Si, en cambio, jugase una carta superior, imaginemos que este juega el 10, como es mayor a las cartas anteriores, estas hacen el flush, que significa que estas deben ser descartadas, y por orden de descarte, estamos jugando en dirección de las agujas del reloj, pero se descarte se hace el flush al revés. Así que este jugador robará su carta, que ha descartado, y luego robaré yo. Ahora es mi turno, y como os he dicho, podemos tirar igual, superior, o inferior. Hemos visto el caso del inferior, que no hace nada, hemos visto el caso del superior, que descartaría todas las anteriores, y ahora voy a hacer el caso de iguales. Si yo lanzase otro 10, me sumaría este. Por tanto, sumaremos un 20. Este jugador ya no nos podrá superar, ya que la carta máxima es un 20, y la tiene este. Así que lanzará una inferior, por ejemplo, el 2. Al tocarle el turno a este jugador, que lanzó el primer 10, como somos un 20, somos la carta más alta, ambas cartas se descartan. Como veis, es buena idea acoplarse o ajuntarse con la carta que va ganando, ya que cuando os vuelva a tocar, también habréis descartado una carta, aunque no sea vuestro turno. A este jugador, por ejemplo, podría lanzar el 2. Se sumaría este, serían 4. Y yo, que soy así de pillo, lanzaría la última. Como al jugador que empezó lanzando un 2, era este, le ha vuelto el turno y es la carta más alta, todos descartaríamos las cartas. El juego procedería del mismo modo, hasta que un jugador se quedase sin cartas en mano. Puede darse el caso que en la última ronda, varios jugadores se queden sin cartas. Entonces, tendríamos varios ganadores. Inicialmente, hemos visto que cada jugador recibía 6 cartas, pero esto solo es de 3 a 6 jugadores. En el caso de jugar 7 u 8, solo recibirían 5 cartas. Como consejo, o lo que os llevo diciendo, intentar siempre acoplaros. Nos hará quitar cartas rápidas, habéis visto, yo he acabado con 4 rápidamente y este tiene 3. En el caso de tener cartas altas, como este evento o el 19, intentar guardarlas para hacer descartar al máximo número de jugadores. Pues bien, esto es Fushiflux. Si leéis las reglas, lo veréis raro, que no se entiende mucho. Si veis este pequeño gameplay que os he hecho, creo que lo entenderéis un poco mejor, ya que el juego siempre va así. Intentar hacer descartar a vuestros rivales para que la tuya sea la más alta, o si veis que no vais a poder ganar, descartar cartas bajas que luego son más difíciles de colocar. O si podéis, como consejo, acoplaros siempre, como habéis visto en la carta del 10, en una carta ganadora. Pues bien, como acabo mis vídeos de YouTube, sé que es triste pedir, pero más triste robar. Así que si te ha gustado, dale like. ¡Suscríbete al canal!